Buenas tardes, primeramente Dios los bendiga. Una vez más, damos gloria a Dios y gracias a nuestro gobierno revolucionario, en persona primeramente de nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestra querida gobernadora Karina Carpio y nuestro buen alcalde Rafael Morales. Hoy volvemos a tener un beneficio para nuestra comunidad que bastante lo necesitamos. Esta ambulancia, una bendición para nuestra comunidad alcalde. Le damos gracias a todos, Dios les bendiga y sigamos adelante, cuenten con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias a todo su equipo que le apoya allí, que bendiciones de lo alto y que sigan los éxitos y sabremos que seguiremos adelante y recibiremos más respuestas. Dios te bendiga, te queremos. ¡Gracias alcalde!